Esta imagen presentaba a mediodía el carril de residentes en el puerto. Tranquilidad absoluta. La jornada se ha desarrollado sin apenas retenciones ni prácticamente retraso en los barcos. Un viernes en el que muchos comienzan sus vacaciones y que forma parte de la operación salida en todo el país. En lo relativo a la operación Paso del Estrecho, hoy no ha habido gran afluencia de vehículos, ni tampoco se espera el fin de semana. Según las estimaciones aportadas por la organización de la OPE, será a partir del día 15 cuando se estima que se incrementará el flujo de vehículos que vuelvan de sus vacaciones en Marruecos. Desde la delegación del gobierno hay un contacto permanente con la frontera y el puerto, que se comunican en todo momento para ir dando paso a los vehículos que vuelven a cruzar el estrecho y evitar así la formación de colas y aglomeraciones como sí ha sucedido en otras ocasiones. Sobre el carril de residentes, recordar su horario. Los jueves estará disponible desde las 10 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Los viernes el horario se extiende desde las 7 y media hasta las 10 y media. Los sábados el carril estará en funcionamiento también desde las 7 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde. Además de estos días, se ha programado una apertura extraordinaria del mismo para el domingo 6 de agosto y el lunes 14 de agosto. Su horario será también de 7 y media de la mañana a 10 y media de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!